Encuentro político, elecciones dos mil diecinueve, propuestas, pensamientos, en un diálogo político de los candidatos. Diez de la mañana y tres minutos, nuevamente volvemos con un nuevo encuentro político, elecciones dos mil diecinueve, aquí en Radio Pública Cotacachi, saludando a todas las personas que nos escriben, que nos llaman, y quienes están pendientes de este segmento. Quiero manifestar que el día de ayer, como fue evidente, no estuvo presente el candidato a la alcaldía por el movimiento Concertación Auquitituaña, pues lamentamos esta no presencia, lamentamos que no se haya podido conocer esas propuestas, y lo lamentamos por la ciudadanía. Pero el día de hoy tenemos un nuevo invitado, él sí se ha hecho presente, él es Marco Yepes, concejal urbano del Movimiento Vivir Bien. Le doy la bienvenida a Marco Yepes y también a mi compañero Daniel Proaño. Así es, Jocelyn, muy buenos días con toda la ciudadanía cotacacheña, invabureña también, gente que nos escucha en Quito y también en otros países a través de www.radiopublicacotacachi.com, siguiendo los pormenores de lo que es esta campaña política para los comicios seccionales 2019. Como ya lo dijiste, Jocelyn, el compromiso no es con nosotros, sino con la gente, con la ciudadanía, con las comunidades que también quieren conocer las propuestas políticas de los candidatos. Y precisamente este espacio está destinado para eso. Así que le damos la bienvenida y, por supuesto, agradecemos la presencia y este compromiso al candidato a concejal urbano Marco Yepes por el Movimiento Vivir Bien, listas 103. Bienvenido, Marco. Antes de empezar y de darle la palabra, quisiera comentarle, recalcar, explicar la modalidad de la entrevista que manejamos con los candidatos a concejalías y alcaldías de nuestro cantón, sobre todo. Quiero explicarle al candidato que constan de tres bloques. El primero consiste en conocer al candidato. El segundo, pues, en analizar las propuestas de acuerdo a su plan de trabajo. Y por último, para salir un poco de lo establecido, vamos a conocer un tanto el que conoce el candidato de la realidad de Cotacachi del país y, por qué no, de la realidad a nivel internacional. Le damos la bienvenida y le preguntamos quién es Marco Yepes en el ámbito político y personal como el primer bloque de la entrevista. Bienvenido. Muy buenos días, Jocelyn, Daniel. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos los cotacacheños, cotacacheñas y a todos los que nos siguen por esta prestigiosa emisora de radio pública Cotacachi. Decirles y mandarles ese fraterno saludo y ese abrazo a todos los que nos escuchan. Bueno, Marco Yepes es una persona que viene de una comunidad, de la comunidad de La Calera. Orgullosamente, mi padre es mestizo, mi madre es indígena y que me he vinculado a las organizaciones comunitarias desde el Consejo de Gobierno, desde la formación de organizaciones como el Centro Cultural de Achaihuasi, me he vinculado al tema de la UNORCAG por el hecho de ser parte de los consejos de gobierno comunitario, a una temprana edad. Y decirles de que nuestra formación académica también nos ha permitido vincularnos con la sociedad. Desde las calles, desde la lucha estudiantil, desde la protesta en contra de los modelos neoliberales, nos hemos vinculado a este tema político, que fundamentalmente, como Marco Yepes, una persona que valora el estar en estos espacios políticos para servir a la gente, para servir y caminar conjuntamente con toda la gente, hombres y mujeres, para poder desarrollar y proponer un proyecto de desarrollo para un determinado territorio. Candidato, en esta trayectoria que usted nos acaba de mencionar, ¿a qué partidos o movimientos políticos usted ha pertenecido o ha sido afiliado? Bueno, yo he tenido una trayectoria más organizacional. Bueno, me vinculé al movimiento Pachacuti, en el cual, siendo orgánico con la UNORCAG, siendo la UNORCAG parte de la estructura Pachacuti, me propusieron como candidato para coordinador provincial del movimiento Pachacuti, y con el respaldo de las demás estructuras, tanto Tavalo como Ibarra, Tuntaki, y las organizaciones, y la FISI, fui elegido en el 2005 como coordinador provincial del movimiento Pachacuti. Si bien es cierto, el movimiento Pachacuti es un movimiento que tiene unos lindos principios, que tiene un proyecto político muy interesante, pero que lastimosamente los dirigentes o las autoridades que fueron electas por el movimiento Pachacuti no respetaron estos principios, estas ideologías, el proyecto político que tenía el movimiento Pachacuti. Es así que, una vez que terminé la coordinación en el 2007, decido retirarme del movimiento Pachacuti porque, más allá de irme en contra de los principios, eran las personas que dañaron a este movimiento, que quisieron, algunos, eternizarse en el poder. No practicaron los principios fundamentales de crear nuevos cuadros o nuevas figuras políticas para que puedan tomar la batuta del trabajo que se lo venía realizando. Señor candidato, ¿qué le motivó en las anteriores elecciones a participar en la candidatura a la concejalía? Principalmente el conocer el territorio. Conocer las comunidades, los barrios, conocer las parroquias, conocer los recintos. Y eso a uno le motiva participar en el tema electoral porque desde las organizaciones hemos estado empujando el desarrollo de una u otra manera en la perspectiva económica, social, cultural, deportiva. Pero lo que me motiva es actuar desde el Consejo Municipal creando política pública para poder fortalecer las capacidades que tiene la gente de Cotacach, para poder fortalecer el trabajo de las organizaciones y vincular directamente a la comunidad con la municipalidad, con la institucionalidad, siendo el portavoz de la gente para el Consejo Municipal y por ende con el alcalde. Marco, usted nos habla, ha mencionado dentro de su diagnóstico de esta historia que nos cuenta de su vinculación en su participación en movimientos políticos. Nos dice, pues, sobre estos candidatos que han buscado, o estos dirigentes que han buscado eternizarse en el poder. Y precisamente usted va a una reelección de la concejalía. ¿Por qué en esta ocasión busca usted la reelección? Bueno, es un principio del movimiento Vivir Bien y fue planteado por el movimiento Vivir Bien las no reelecciones indefinidas. Es decir, no hemos planteado de que hay que eternizarse en el poder. Creo que es claro de que un periodo más es fundamental para poder concluir con el proyecto político. Bueno, además de que la ley tampoco ahora actualmente ya no permite. Bueno, claro, pero era una propuesta. Es una cosa legal también que son dos periodos ahora que lo contempla, ¿no? Sí, pero hay que resaltar de que uno de los principios del movimiento Vivir Bien y que fue también parte recogida por los asambleístas para poder promulgar la ley fundamentalmente viene del principio humano de dar oportunidad a la formación de nuevos cuadros, a la formación de nuevas figuras políticas que vienen con ideas frescas, pero que hay que también trabajar conjuntamente con la experiencia y el hecho de que no se participe, tal vez electoralmente, uno puede aportar desde afuera con ideas, con la experiencia, a estos nuevos cuadros políticos. Si bien es cierto, yo voy a la reelección, pero también es conocimiento de todos los cotacacheños y cotacacheñas que uno de los principios fundamentales del movimiento Vivir Bien y principalmente principio de Marco Yepes fue el tema de la alternancia y que lo hemos cumplido con este principio, que es una de las cosas más interesantes que se está promoviendo para que no solamente sea acá en Cotacache, sino ojalá los asambleístas y aquellos que promulgan las leyes puedan acoger este principio y puedan plasmarlo en la ley, porque no es justo de que se lo pueda tener a un alterno y que solamente se lo haga primero como relleno de la lista y segundo que no se le dé la oportunidad de actuar. Estoy muy consciente de que el principio de la alternancia tiene que darse a todo nivel y en todos los movimientos y partidos políticos una vez que seamos electos. Lo otro es decirles de que el principio de la alternancia también va en función de que nosotros contamos con alternos convencidos de su capacidad, convencidos de que la compañera Gladys Guitarra, que hoy está de vicealcaldesa encargada, tiene toda la capacidad para asumir, así como el principal, una compañera mujer, indígena, profesional, que me acompañó en las elecciones del dos mil catorce, hoy está ejerciendo la principalía y ese es el compromiso de seguir trabajando con este principio fundamental que es la alternancia. Ahora vamos con el siguiente bloque, conozcamos el plan de trabajo del candidato y quisiéramos que nos diga brevemente los ejes y las principales propuestas para la siguiente administración. El movimiento Vivir Bien, la administración del Vivir Bien, ha planteado algunos ejes fundamentales desde el dos mil catorce y hay que continuar con esta misma propuesta del fortalecimiento de estos ejes. Cuéntenos, ¿cuáles son esos ejes? En el eje económico, fundamentalmente es la creación de espacios de comercialización para evitar el tema de los intermediarios, para que los artesanos puedan expender directamente su producto a los turistas nacionales y extranjeros. Entonces, hay que fortalecer y en este sentido la política pública tiene que estar enfocado en asegurar que el presupuesto municipal sea invertido para el fortalecimiento de los espacios de comercialización. Esto, por ejemplo, a través de qué mecanismos, ¿no? Asegurar, por ejemplo, que el presupuesto, lo que acabo usted de mencionar, ¿no? Que el presupuesto sea, asegurar de que sea invertido en estos espacios, a través de qué mecanismo, ¿no? Del proceso de participación en el presupuesto participativo. Y ahí hay que tener claro que tenemos una ordenanza que es el sistema de participación en el cual ha permitido al municipio transferir recursos económicos, creo 200 mil dólares, no tengo el dato exacto, 200 mil dólares, para fortalecimiento organizacional de Cotacachi. ¿Qué quiero decir con esto? Que el alcalde, sea quien sea el alcalde, no va a interferir en las decisiones de las organizaciones. La Asamblea de Unidad Cantonal, reconocida como el sistema de participación, creo que a nivel de todo el Ecuador es el único municipio que creó esta ordenanza, tiene la potestad de fortalecer a cada una de las organizaciones, al consorcio Toizán, a la UNORCAG, a la Federación de Barrios, a todas las organizaciones de base con estos recursos económicos, los cuales deciden a través del CPP, deciden en qué invertir estos recursos valiosos, que no lo ha hecho ninguna alcaldía, que no lo ha hecho en ninguna parte del Ecuador, transfieren recursos para fortalecer la organización, respetando la autonomía, sin meterle la mano a la decisión de las organizaciones y principalmente respetando las decisiones que en las asambleas cada una de las organizaciones hace. Ese es uno de los mecanismos fundamentales para que se cumpla el tema del presupuesto participativo y la inversión en el fortalecimiento. Candidato, quisiéramos que hablemos brevemente y concretar esta primera exposición sobre el plan de trabajo. Tenemos una pregunta más adelante sobre esto de la participación y vamos a ahondar algo también que usted ya ahorita hizo un preámbulo, pero quisiéramos terminar con esta exposición breve, concreta, de los ejes de trabajo que están dentro de su plan de gobierno. Bueno, como ustedes saben, el artículo 58 del COTAD nos da las funciones que debe cumplir el concejal y es legislar y fiscalizar. Y en el tema de la legislación nosotros vamos a impulsar la ordenanza que regule el uso de los espacios públicos. Fundamentalmente, acá en Cotacachi hay que definir el tema del uso de los espacios públicos y hay que impulsar este marco legal para poder intervenir en los espacios públicos, adecuarlos en los espacios públicos, tanto en obra como también en el tema de regulaciones. Justamente, para cortarle un poquito, en el tema de ordenanzas, quisiéramos conocer cuántas y cuáles ordenanzas presentó usted en la administración que está finalizando. Bueno, comentarles de que se aprobaron 42 ordenanzas en las cuales se ha venido trabajando en un equipo de trabajo, valga la redundancia. Se ha trabajado a través de la Comisión de Planificación y Presupuesto que presidía el tema de las ordenanzas como el sistema de participación, como la ordenanza que declara a Cotacachi como un cantón libre de violencia y especialmente de la violencia de la mujer. También hemos trabajado en la ordenanza para el fortalecimiento, organización y de la economía popular y solidaria. Hemos trabajado para el fortalecimiento y desde ahí también viene el tema económico en el cual hay que seguir fortaleciendo los emprendimientos de la gente de Cotacachi. Candidato, déjeme hacerle una pregunta. Estas son las ordenanzas que se han aprobado, que se han propuesto, pero ¿usted personalmente presentó alguna ordenanza desde su iniciativa personal o desde su realidad? Por supuesto, son las ordenanzas que hemos venido trabajando conjuntamente con la JEP. ¿Usted como candidato, como Marco Yepes, que fue concejal, usted desde su iniciativa, ¿presentó alguna ordenanza? Prácticamente como Marco Yepes lo que nosotros hicimos es adecuar un montón de ordenanzas como el tema de poder presidir la Comisión de Planificación y Presupuesto y que en este sentido a nosotros nos tocó liderar el tema de asumir algunas competencias como el tema de los bomberos, en el cual nosotros a través de la ordenanza nosotros pudimos asumir la competencia de la gestión de riesgos y incendios con el tema de los bomberos. También hemos trabajado en las reformas del PDOT, la ordenanza que reforma el PDOT para solucionar problemas de tenencia de tierra, principalmente en la comunidad de Magdalena Alto, en donde en administraciones anteriores se hizo la adquisición del terreno, hubo la ocupación de las familias, pero nunca se les legalizó. Entonces impulsamos la reforma al PDOT para poder declarar a este territorio como de ocupación prioritaria y humana. Hemos liderado algunas ordenanzas por solicitud del señor alcalde en el cual nos ha permitido, primero, con el tema de participación, llegar a las comunidades y acoger las propuestas de las comunidades. Y hemos liderado varias de las ordenanzas que se han nombrado. Hablando de las ordenanzas y un poco hablando del territorio que es Cotacachi, usted como concejal urbano conocerá de primera mano la problemática de los artesanos del cuero, como por ejemplo la crisis económica en general. ¿Qué se hizo en la actual administración para apoyar a este sector que es importantísimo y hasta identitario de nuestro cantón Cotacachi, de la cultura sobre todo? Bueno, la administración del vivir bien, desde que se posicionó en la alcaldía y desde la concejalía, veníamos trabajando en el proyecto de dar a conocer lo que es Cotacachi. Esto se llama difusión a todo nivel. Pero para dar a conocer lo que tiene Cotacachi, había que hacer una intervención fundamental en Cotacachi, rescatando o revalorizando lo que tenía. Primeramente, posesionándole a Cotacachi como la capital musical del norte del país y que vamos encaminados a declararle no solamente del norte del país, sino de todo el Ecuador. Y en esto, el fortalecimiento cultural, identitario, a través de toda la programación que se ha venido realizando en los feriados, ha permitido posesionar a Cotacachi. Lo otro, el tema de las Expo Artes, aprovechando los feriados y la venida de los turistas, que se lo ha hecho también, se ha hecho una difusión a todo nivel. Y así como concejal que me han solicitado de que pueda llegar a los medios de comunicación, tanto locales como a nivel provincial, hemos asumido esos espacios y hemos promocionado el tema de nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra gastronomía, nuestras artesanías, llegando a los medios de comunicación. Esto fue un encargo del señor alcalde que se hizo a mi persona y que lo hemos hecho. También hemos ido fortaleciendo, ¿no es cierto?, el tema de darles espacios al turista para que pueda visitar. Es el tema de la Ruta de la Música. La Ruta de la Música que hemos identificado más de 35 murales, tanto en la zona urbana como en la zona andina y la zona de Inter. Primero, es un reconocimiento justo a estos músicos cotacacheños que dedicaron su vida por esta bella profesión que es la música. Y yo creo que es un justo reconocimiento. Pero al hacer este reconocimiento, también estamos impulsando a darle al turista qué hacer, que venga a Cotacachi y no solamente sepa que la 10 de agosto es el tema comercial, sino que vaya y visite las calles y las casas en donde vivieron estos artistas y que conozcan parte de la historia de estos artistas. También hemos hecho la Ruta de las Artes, que es fundamental. Tenemos a la entrada de Cotacachi a un cotacacheño que da la bienvenida a los turistas nacionales y extranjeros, que es un ícono de la música de Cotacachi, que fue el vocalista o intérprete de las músicas de la rumba habana, de nuestra gloriosa rumba habana, ¿no es cierto?, don Enrique Montenegro. Qué fundamental tener esto. Tenemos a Charles Chaplin acá en la 10 de agosto, tenemos a Dolores Cacuango acá en el mercado. ¿Y por qué ahí está Dolores Cacuango? Porque es un espacio en donde confluyen toda la gente, desde el tema étnico, mestizos, indígenas, afros, extranjeros. Y es fundamental resaltar eso, ¿no es cierto?, tenemos también acá en la Plaza de la Juventud, uno de los mejores intérpretes del reggae, Bob Marley. ¿Por qué lo hemos hecho eso? Porque en Cotacachi está el mundo, porque en Cotacachi está el Ecuador. Esto, Marco, candidato a concejal urbano, como una forma también de dinamizar la economía, atraer el turismo, usted ya lo mencionaba, ¿no? Y, por supuesto, también parte de su plan de gobierno, lo mencionó en un inicio como un aspecto, uno de los ejes económicos. También usted, en este plan de gobierno, en esta propuesta, usted mencionaba otro eje, que es la participación y el fortalecimiento organizacional. En este sentido, yo le quiero hacer una pregunta. Y estas preguntas también, usted entenderá, la gente que nos escucha también entenderá, también van enfocadas a la administración anterior, a la que hoy se está terminando. Y creemos que es pertinente hacerles este tipo de preguntas, puesto que, en su caso, en el caso suyo, o del movimiento Vivir Bien también, es una administración que busca otro periodo más. Entonces, habría que preguntar también de lo que se hizo. En este contexto, yo le quiero preguntar a usted, porque hemos notado que hay una apatía en la participación de la gente en la vida política. Sabemos que el correísmo, estos últimos 10 años, debilitó a la organización social, desmanteló organizaciones, persiguió activistas sociales, y hemos visto que esto se refleja también en nuestro cantón. ¿Cómo se podría darle nuevamente un empujón a la gente que está desencantada y que se acostumbró estos 10 años a ser seguidora de caudillos, para que la gente tome nuevamente el protagonismo y sean los actores principales de la vida política en el cantón? Bueno, principalmente, desde el movimiento Vivir Bien se plantea no tener las figuras, los caudillos, y no seguir o endiozar a un determinado compañero. El tema de la participación fundamental, al menos en el tema político, hay que quitarse ese estereotipo o hay que quitarse de la mente de que el político está para enriquecerse, que el político trabaja en beneficio particular. Hemos demostrado en este primer periodo de la Administración del Vivir Bien de que el político es una persona que está junto al pueblo, que trabaja para el pueblo, con transparencia, con honestidad, y que los mandantes son quienes tienen el poder a través de los espacios de participación, de las asambleas, de las cumbres, de la toma de decisiones. Las autoridades están ahí para cumplir lo que diga la gente. Sí, esto dentro del discurso, pero podría decirnos concretamente cuál sería una acción o cuál ha sido una acción que el movimiento Vivir Bien o esta anterior administración, esta administración que acaba, digamoslo así, ha emprendido para precisamente dar ese empujón del que hablábamos a la gente, para que vuelva a su vida activa política y tome las riendas de su vida, si vale decirlo. Claro, una acción que ya se lo dijo era fortalecer la organización a través de la transferencia de recursos. Eso es fundamental. ¿Cómo queremos que la gente participe cuando las organizaciones no están fortalecidas? ¿Cómo queremos que la gente salga a las asambleas cuando no hay una motivación o no se han cumplido con las decisiones? Creo que el cumplir lo que la gente diga, lo que las asambleas decidan, ha sido principalmente para fortalecer la participación de la gente. Señor candidato, pero sabemos que no basta solo con dar presupuesto a las organizaciones sociales y por el contrario, así se generaría el clientelismo y terminaríamos siguiendo a Caudillos como Correa u otros como ya lo habíamos manifestado. A ver, nosotros hicimos un espacio desde el Consejo Municipal que le denominamos y que es una iniciativa del Movimiento Vivir Bien y que le llamamos el Aquí Manda al Pueblo, que era un espacio en el cual el Consejo Municipal se acerca a la comunidad, en donde se da a conocer y se socializa el tema de las ordenanzas, donde se va y se da a conocer el tema de la ejecución presupuestaria. Si bien es cierto, el concejal no ejecuta presupuesto a través de obras, pero sí tenemos la potestad de la fiscalización y en este sentido tenemos el conocimiento de cómo se van desarrollando las obras. Hacemos el seguimiento al tema del proceso de presupuesto participativo y al ser concejales nosotros también estamos tenemos la obligación de rendir cuentas a la población y en este sentido nos hemos acercado tanto a las comunidades, tanto a las organizaciones y las organizaciones que nos han pedido que el Consejo esté ahí para poder aclarar alguna situación, dar a conocer el tema de las ordenanzas, socializar los proyectos de ordenanzas, lo hemos hecho. Con eso hemos dicho el político, el concejal, el alcalde tiene que acercarse más al pueblo y con eso darle el... ¿qué le puedo decir? darle la seguridad de que estamos cumpliendo con lo que ellos decidan. Eso es fundamental en la organización y con el sistema de participación que se lo está... Hay acciones más concretas, ¿no es cierto? Hay acciones que hay que seguirlos haciendo y por eso estamos proponiendo esta reelección porque está la política pública, hay acciones que determina dentro de esta política pública tanto las acciones para los concejales, para las organizaciones, para el ejecutivo y el alcalde y que nosotros queremos seguir trabajando para poder que la política pública sea articulada en todo nivel, que sea puesta en funcionamiento, que no quede solamente en el papel, que no quede como una letra muerta, sino que sea una letra viva en donde cada una de las acciones de la gente sea tomada en cuenta y que el fortalecimiento organizacional fundamental en Cotacachi y que sí lo hemos sentido porque la crisis organizacional como decía Daniel por supuesto fue provocado por un caudillo, fue provocado por diez años de atemorizar la participación a la gente, de decirle si se reúne lo vamos a perseguir, nosotros desde acá al contrario, respetando las autonomías, si es que las asambleas se reúnen y nos llaman la atención por alguna situación que no hemos cumplido, están en lo correcto y nosotros somos seres humanos y como seres humanos tal vez nos equivocamos y procedemos a corregir esos errores. Ventajosamente nosotros hemos trabajado de mano de la gente, hemos respetado las decisiones de la gente y eso nos ha fortalecido dentro de la administración, dentro del consejo municipal, pero sobre todo lo que puedo ver es que se ha fortalecido la organización y la participación en Cotacachi. Muy bien, estimado Marco, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, vamos a apurarnos un poquito en completar esta entrevista porque el tiempo aquí se nos va rapidísimo en la radio, así que no se vayan amigos Radio Escuchas, volvemos rapidísimo luego de este corte comercial y continuamos con Marco Yepes, candidato a concejal urbano por el movimiento vivir bien, lista ciento tres. Encuentro político, elecciones dos mil diecinueve, propuestas, pensamientos, en un diálogo político de los candidatos. Diez de la mañana y treinta y siete minutos avanzamos con este diálogo con Marco Yepes, el excandidato a la concejalía urbana de nuestro cantón en Cotacachi e ingresamos hablando sobre una nueva una nueva problemática se podría decir es una problemática que está en nuestro cantón y estoy hablando de la minería. Conocemos que Marco Yepes del movimiento vivir bien la postura política ha sido antiminera. ¿Qué se va a hacer precisamente en este tema en la práctica para enfrentar la minería? Bueno, el movimiento vivir bien ha planteado desde sus inicios y de su formación no a la minería en Cotacachi. Eso es fundamental y lo hemos demostrado en el consejo municipal habiendo aprobado la resolución que declara Cotacachi libre de minería metálica a gran escala. Y también hemos ido trabajando en instrumentos legales que nos permita llegar a este objetivo. Recién se aprobó la ordenanza que crea el ACUSMID que es el área de conservación y uso sustentable municipal Intatoizán que fundamentalmente dentro de sus acciones está el conservar e impedir la contaminación de nuestras cuencas hidrográficas. Hay acciones concretas. El movimiento vivir bien con toda la militancia Marco Yepes Yomar Ceballos hemos estado en las calles luchando en contra de esta política implantada desde el gobierno central desde la asamblea hemos estado luchando pero también hemos demostrado a través de la legislación en el consejo municipal y de la voluntad política que tenemos desde el movimiento vivir bien de luchar en contra de la minería. Vamos a seguir luchando vamos a trabajar proponiendo propuestas alternativas a la minería. ¿Cuáles serían esas propuestas? Usted nos mencionó algo también de lo que ya se ha hecho a CUSMID y algunas ordenanzas que usted lo mencionó pero eso es lo que se ha hecho muy válido pero para este siguiente periodo porque sabemos que el problema sigue no es que se ha acabado esto va a seguir sabemos que va a seguir por muchos años cuál sería pues una de las propuestas en la práctica para enfrentar a la minería. Bueno el consejo municipal va a proponer o sea como una propuesta una vez que se derogaron las enmiendas constitucionales y que nuevamente tenemos la competencia de llamar a consulta popular para que el pueblo para que los cotacacheños cotacacheñas decidamos el tema de la minería. En el caso de que se decida no a la minería ¿qué pasa con toda esa gente? Con la gente obviamente que apoyaba la minería ¿no? Bueno yo creo que con engaños con mentiras han entrado las empresas mineras a hacer exploración tanto en su primera fase como en la fase de exploración avanzada que han dividido familias pero creo que el tejido social hay que recomponerlo y hay que trabajar con propuestas claras para poder dinamizar la economía y ahí viene el tema del turismo ahí viene el tema de las alternativas económicas así como lo hemos venido planteando con la construcción de las hidroeléctricas aprovechando las caídas naturales de los ríos utilizando poca cantidad de agua desviando el río en pequeñas longitudes y generando riqueza para el territorio desde el primer día que empiece primero la construcción y segundo desde el primer día que empiece a producir energía ¿por qué? porque el modelo de gestión que se trabajó con la participación vuelvo y caigo nuevamente en participación de las comunidades de influencia de las hidrocuencas en donde van a estar estas centrales es un modelo de gestión alternativo en donde la comunidad está directamente vinculada para la conservación de estas hidrocuencas ¿cómo? ¿cómo lo vamos a hacer? desde el primer día de la producción vuelvo y repito hay un costo que está cargado al costo de producción para el cuidado de las hidrocuencas es decir si el kilovatio cuesta seis centavos un centavo está destinado para conservar las hidrocuencas ¿qué quiero decir con esto? que hay que hacer reforestación que hay que hacer ganadería alternativa que hay que hacer agricultura orgánica que hay que retomar el tema de los conocimientos ancestrales en nuestras hidrocuencas con todas las comunidades ¿no es cierto? habrá que empezar a producir orgánicamente ya tenemos una práctica con el café de Intag que está siendo exportado a nivel a Japón y a otros países tenemos el fréjol alegre que hay que crear estos centros de comercialización que hay que impulsar las iniciativas de la gente de Intag pero otro es el turismo el turismo fundamental tenemos unos ríos hermosísimos tenemos los bosques hermosísimos tenemos una fauna una flora en el bosque de los cedros más de doscientas especies de orquídeas y justamente hablando de turismo recordamos que usted también fue director de turismo y cultura dos áreas muy hermosas para trabajar ¿hubo alguna ordenanza sobre el tema cultural en la administración actual? bueno en el tema de la cultura hemos asumido la competencia de patrimonio y eso es fundamental hicimos la ordenanza también se me había olvidado de que encabezamos la ordenanza para asumir el tema de patrimonio pero antes de asumir esa competencia ya veníamos trabajando en el tema de fortalecimiento de la cultura con esta ordenanza lo que nosotros estamos impulsando y ya nos está permitiendo hacer desde la institucionalidad declarar al juego del trompo como como patrimonio intangible de los cotacacheños y del ecuador ponerle en la lista representativa de los patrimonios intangibles una de las costumbres más lindas de los cotacacheños principalmente de la zona urbana pero que ahora se ha expandido bastante a las comunidades ya tenemos unos lindos campeonatos también en las comunidades también declararle como patrimonio a la banda municipal de cotacache una organización una banda ícono de los cotacacheños donde fue la semilla de tantos músicos que están a nivel nacional e internacional y que hoy se les ha reconocido a través de la ruta de la música candidato esto en cuanto a las declaratorias como patrimonio sabemos también que tenemos entendido que hay otros proyectos como también declaración de patrimonio de la banda de Peñerrera y algunos otros proyectos en cuanto a las declaratorias de patrimonio pero sabemos que hubo un borrador de una ordenanza de cultura que al parecer no se aprobó ¿qué pasó con esta ordenanza de cultura? no sé si usted recuerda o tiene conocimiento bueno el tema es de que hay que seguir trabajando el tema normativo con las organizaciones con los actores principales ese es el el trabajo fundamental del concejal porque puede haber una propuesta de cultura pero que no recoge las inquietudes de los actores principales por eso fue lo que pasó con esta a la que me estoy refiriendo es de esto lo que pasó por eso no se aprobó la ordenanza que hay que socializar que hay que trabajar más y que hay que fortalecer porque no solamente es coger lo que nos dice la ley y copiar sino que hay que aterrizarle la realidad al territorio y que para eso tenemos que trabajar de la mano con los músicos con los artistas con los artesanos porque todo eso es cultura todo eso es nuestra identidad que desde los cotacacheños podemos ofrecer al mundo entero entonces hay que trabajar directamente y las propuestas tienen que ser más allá de que sea la visión del concejal más allá de que sea una visión particular tiene que ser la visión que recoja de los las propuestas de los actores principales que recojan las acciones que estén dispuestos a ser los actores principales porque la ordenanza no solamente es mandatoria también hay acciones en las cuales uno tiene obligaciones pero también tiene derechos y en este sentido quienes deben con quienes se debe trabajar de la mano es con nuevamente repito los músicos artesanos aquellos que hacen el tema cultural y ahí el compromiso de marco yepes por la experiencia de haber trabajado en la dirección de turismo cultura y deportes de marco yepes de sentarnos a trabajar una normativa que no quede solamente en el papel que sea una normativa viable que sea una una normativa que nos ayude a impulsar el tema cultural de Cotacacha seguimos hablando de las normativas de las ordenanzas y precisamente usted lo había hablado en un inicio es un tema que me interesa mucho es el tema de género sabemos que en general hay un índice alto de violencia de género y hemos visto que en las comunidades andinas ese índice es aún más alto entonces ¿qué ha hecho para disminuir estos índices de violencia en las comunidades? ¿qué se ha hecho en la administración? bueno se aprobó la ordenanza que tiene su principal objetivo erradicar la violencia como les había dicho al inicio y principalmente la violencia de género creo que el tema de la violencia no solamente está en las comunidades sino está en los barrios creo que es a todo nivel hoy hemos visto en los medios de comunicación un sinnúmero de femicidios esos crímenes atroces que se están dando por el hecho de atacar a la mujer bueno desde el movimiento vivir bien si hemos planteado el tema alternativo a esto creo que hemos una es la normativa pero a esta normativa hay que viabilizarle y hay que hacerle que sea funcional y hemos trabajado con primero creando la jefatura de derechos humanos y grupos prioritarios desde ahí se ha dado atención a las familias se está llegando a la zona de íntag atender directamente a las familias con ayuda psicológica pero aquí hay que determinar que la violencia de género va encaminado al tema de la dependencia económica al hombre entonces aquí que hay que hacer fortalecer la autonomía económica de las mujeres en las familias y para eso los emprendimientos y por eso está planteando el compañero Yomar y el movimiento vivir bien crear la dirección de derechos humanos para que a través de la dirección se haga política pública y se haga más acciones concretas para ir en contra de la violencia de género para ir en contra de todo tipo de violencia porque también hay adultos mayores que son violentados que sus hijos ya no les regresan a ver por el hecho de ser adultos mayores les abandonan también es una forma de violencia también la violencia para los niños para las mujeres o los grupos prioritarios nosotros hemos trabajado y seguiremos trabajando en el fortalecimiento de los derechos a todo nivel con el consejo de la niñez adolescencia con el consejo de la junta de protección de derechos con la dirección con las jefaturas con los grupos prioritarios trabajando en conjunto con la asociación de personas con discapacidad la SOPRES no es cierto que es la organización madre de acá en Cotacachi que hay que seguir vinculando a más a más gente cierto es que el territorio por su vasto extensión nos demanda más trabajo pero que con los recursos limitados que tiene la municipalidad nueve millones de dólares en el presupuesto no alcanza para mucho pero con honestidad con transparencia con ese compromiso de trabajar creo que hemos llegado a todo el territorio de de Cotacachi muy bien este ha sido el abordaje un poco breve lastimosamente el tiempo pues no nos alcanza porque podríamos seguir de largo aquí conversando en esta amena entrevista hemos concluido este segundo bloque del que hablábamos un poco la exposición ya ustedes amigos y amigas radioescuchas podrán ya sacar sus conclusiones ustedes que han escuchado o van a escuchar también porque quedan entrevistas la próxima semana a además candidatos vamos a pasar ahora al último bloque este es un último bloque un poco para hacerle más amena a la a la entrevista y aquí Marco déjeme decirle que aquí le vamos a poner contra las cuerdas aquí en este bloque es donde se le hace sudar al candidato no se piense que es otra cosa tenemos un unas preguntas un poco de cultura general creemos que la gente que está candidatizándose para estos puestos son puestos muy importantes son puestos estamos hablando de un alcalde de un concejal estamos hablando de que no me gusta esta palabra pero estamos hablando de que van a gobernar un cantón un cantón de miles de personas de extenso usted ya lo dijo y hablábamos con usted en el inicio de la entrevista de la cultura de la música de la capital musical del ecuador y de las intenciones que se tiene a Cotacachi de ponerle pues en esta palestra puede usted compañero Marco le voy a hacer a usted esta pregunta porque también le veo que es joven entonces puede usted mencionarnos puede decirnos el nombre de cuatro grupos musicales cotacacheños o artistas jóvenes que no sean las orquestas conocidas puede decirnos cuatro grupos musicales o artistas jóvenes de Cotacachi bueno aquí tenemos una infinidad de géneros desde Cotacachi tenemos Fernando Guzmán un intérprete solista tenemos Marcelo Saltos que es el el vocalista de La Baiana ya le dije La Baiana pero bueno bueno dijimos bueno siga tenemos Ulpiano García que hoy es el impulsor de la nueva orquesta La Morena pero también hay que reconocer que tenemos otros géneros Jesús Bonilla que es uno de los expositores de este género alternativo yo le digo porque es una fusión de música andina pero también con con el tema de percusión y todo muy muy lindo tenemos las orquestas que están los amantes del ritmo que están en las comunidades creo que hay mucho para hablar de la de la música y y de los intérpretes de los jóvenes que están saliendo podríamos hablar de las orquestas podríamos hablar de los ahora recién hemos venido trabajando con Román Montenegro que lo está haciendo ese homenaje a su padre Enrique Montenegro uno un intérprete muy lindo que nos sigue llenando con la música bueno don Román Montenegro no es tan joven la pregunta era jóvenes pero bueno nos ha mencionado ya estos grupos nos ha dado la respuesta y en honor al tiempo pues vamos a seguir con la siguiente pregunta y usted lo ha mencionado de igual forma que uno de los referentes del reggae está en esta plaza de la juventud que es Bob Marley usted sabe cuál es el nombre original de la hoy llamada plaza de la juventud bueno ha tenido un montón de de nombres no es la a ver si no me falla la memoria me parece que originalmente era la plaza diecisiete de julio si bien no me falla la memoria muy bien la la el nombre original pero hemos tenido como ornamental como la plaza de la interculturalidad hoy no le hemos cambiado el nombre ojo es la plaza de la juventud porque está ahí un espacio para los jóvenes pero se sigue llamando ornamental no le hemos cambiado el nombre muy bien vamos a terminar entonces esta entrevista estas dos preguntas que le hicimos fueron pues en torno a la realidad de Cotacachi y vamos a despedirnos con la última pregunta esta si es contra las cuerdas bueno dependerá también del del candidato esta va un poco al ámbito internacional pero vuelvo y repito el ámbito internacional si pero Cotacachi también está en la palestra internacional así que es menester saber esto nos vamos a despedir con esta última pregunta marco sabe usted quien es el autor o de quien es no sabe usted de quien es la famosa película el gran dictador se me puso complicado la pregunta el gran dictador de quien es esa película estoy haciendo memoria a ver si le vi en algún cine o le vi en algún famosa película por cierto famosa película una película que yo creería que es básica en el mundo del cine vamos entonces a despedirnos de de esta entrevista le damos las gracias a marco yepes por haber estado aquí y me despido comentándole que usted mismo ya lo había mencionado el la película el gran dictador es de charles chaplin que precisamente lo tenemos en la 10 de agosto muchísimas gracias a marco yepes en este espacio encuentro político elecciones 2019 jocelyn muchas gracias daniel muchas gracias marco yepes por estar aquí en la cabina de radio pública cotacachi este espacio preciso para conocer al candidato para conocer sobre todo las propuestas y que la ciudadanía tome esas conclusiones para los próximos comicios del 24 de marzo que se realizarán en nuestra provincia y a nivel nacional 10 de la mañana y 57 minutos que tengan un excelente fin de semana nos vemos el día lunes de 9 a 11 del día esto fue colores de la mañana recuerde las mañanas son suyas de 9 a 11 en la 93.5 cotacachi FM hasta la próxima